Llevamos meses en un conflicto que conforme pasa el tiempo va creciendo y poniendo en riesgo la soberanía y el bienestar de los españoles que conviven y comparten frontera con el país vecino de Marruecos. El conflicto pudo tener una rápida solución o ni siquiera pudo existir. España tiene en su haber un arma muy poderosa, el rey emérito. Sin embargo, Pedro Sánchez, en lugar de encontrar soluciones, ha preferido dilatar el conflicto, cuyo impacto se refleja tanto en la convivencia con los marroquíes como económicamente. Por ejemplo, se han bloqueado las rutas marítimas de España a Marruecos, con un impacto incalculable para la economía de ambos países. En el gobierno se barajó la posibilidad de que el conflicto con el país vecino nos lo arreglaría el rey emérito, pero la iniciativa fue descartada rápidamente. A Sánchez le pesa más el orgullo que el bien de sus ciudadanos, además de preferir tener exiliado al rey emérito. Cuentan en la Moncloa que se disparó la temperatura ambiental y que el núcleo duro se topó frente a las mandíbulas tensionadas de Pedro Sánchez, literalmente. Señal inequívoca de que estaba fuera de control. Pedro Sánchez echaba espuma por la boca. La avalancha sobre Ceuta de miles de inmigrantes puso máxima alerta al ejecutivo. En aquellas primeras horas se desató una guerra de nervios en el complejo presidencial del gobierno. Sánchez no sabía qué hacer. Prueba del pánico producido ante la envergadura de la agresión es que estrechos colaboradores del presidente echaron de menos al rey Juan Carlos, dada su relación con la casa Alawí, ya que llegó a considerarse, al menos durante su reinado, el hermano mayor de Mohamed VI. Esto nos lo arreglaría Juan Carlos, se oyó en los pasillos de Moncloa. Claro que estaba por ver quién le susurraba al oído a Sánchez que descolgara el teléfono y llamase a Abu Dhabi. La reflexión fue descartada rápidamente. Nadie tenía el coraje suficiente para ponerte a la opción sobre la mesa del jefe, del caudillo. Y aunque Sánchez sabe de las influencias del emérito, logradas a base de cordiales relaciones con Marruecos durante más de 40 años, considera al emérito su enemigo, ya que Juan Carlos intentaría combatir el ataque a la democracia que ha ejecutado Pedro Sánchez en los últimos meses. El presidente se ha encargado en más de una ocasión de colocar en el ojo del huracán al anciano monarca, a quien ha negado incluso la presunción de inocencia. Sánchez no ha tenido inconveniente en calificar como incívicas algunas conductas del otrora jefe de estado, al entender que los españoles deseaban oírle ese reproche. También ordenó filtrar la amenaza de retirar a don Juan Carlos el título de rey ante su pretensión de regresar a España para pasar las últimas navidades. Los errores cometidos por su majestad en ningún caso pueden alterar el hecho de que el mismo Consejo de Ministros ha contribuido a dañar su imagen. Sánchez sí ha mantenido contactos con Felipe VI, pero sólo como cauce de información de los alarmantes acontecimientos en Ceuta, y ni siquiera se ha llegado a solicitar al jefe del estado su intervención ante Mohamed VI, para tratar de reconducir la tensión. El caso es que la embestida de Marruecos ha llegado en el peor momento para Sánchez. No pasa de líder socialista por semanas buenas, y en estas últimas se ha visto un presidente bloqueado, tratando de sobrevivir a la sensación de que se va a pique. En la Moncloa no encuentran forma de espantar el sentimiento de cambio de ciclo, que hábilmente ha introducido el líder de la oposición, Pablo Casado, apoyándose en los sondeos. El equipo de propaganda sanchista pretendía centrar el foco en el plan de la España 2050 y hacer de su puesta de largo una cortina de humo para su legislatura. La debacle del 4M es sin embargo una losa imposible de dejar atrás, por mucho que se hable del futuro a 30 años vista para vender la idea de que queda mucho Sánchez por delante. Una seria tontería, ya nadie cree a Sánchez. El orgullo y el respeto al emérito no permitió una rápida solución a un conflicto, que con el emérito nunca habría ocurrido. Con Sánchez se ha demostrado que es experto en estropear todo lo que toca. El conflicto con Marruecos está lejos de solucionarse, y Sánchez sigue sin pedir ayuda a la monarquía, una institución que siempre ha velado por el bien de España. ¿Crees que Sánchez teme al emérito Juan Carlos? ¿Cuál crees que es el motivo por el que Sánchez no quiere apoyarse en la monarquía? ¡Adiós! ¡Gracias por ver! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más vídeos como este.